Estamos haciendo contactos en sentimientos. Aló. Aló, hola, ¿no? Aló, uniendo corazones. Uniendo corazones y contactos. Que hable el negro oleoducto. 10 metros 75, calzo 46. Quiero hacer contacto contigo, papacito. Bueno, pues ya salto. Aló, el sentimiento, corazones. Para todos y cada uno de ustedes. Estamos haciendo contactos en nuestra nueva acción. Espera, estoy marcando. Aló. Aló, buenas noches. Aló, buenas madrugadas. Buenas noches, uniendo corazones, sentimientos. Disculpe, mire, por medio de esa emisora quisiera cantar una canción a mi enamorada. ¿Puedo? Canta, canta. Y estoy bien romántico, señor. Canta, canta. ¿Puedo escuchar todos? Voy a rifar mi corazón. Ya, cuando rifes el voto me avisas. Unito. Unito. Unito corazones. Señor, mi problema es un grande. Ayer he llegado a mi casa y a mi señor le he encontrado con otro haciendo el amor en mi propia cama. En ese colchón que no he terminado de pagar, señor. Los dos haciendo el amor ahí, señor. Los dos. Y dime una cosa. ¿Qué me di a tomar, señor? ¿Qué me di a tomar si todo estaba adentro, señor? Unito corazones en sentimientos. ¿Qué me di a tomar si todo está adentro? ¿Qué me di a tomar si todo está adentro? ¿Qué me di a tomar si todo está adentro? Ya sabes, si tienes problemas puede llamarnos a Sentimientos Contacto.